Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, mucho gusto, yo soy Eduardo, estoy muy, 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 muy emocionado por hacer este nuevo video más para ustedes El día de hoy vamos a hacer algo muy especial porque vamos a utilizar un rollo de papel higiénico para poder hacer todo ese maravilloso slime que acaban de ver a continuación Y muchos de ustedes seguramente se han de estar preguntando Eduardo, ¿Neta se puede hacer slime con papel de baño? Si se puede hacer slime con papel higiénico porque a continuación te voy a mostrar 3 maravillosas recetas con las que puedes hacer un maravilloso slime con un pequeño material que tenemos en nuestra casa Así que espero que el video te guste tanto como a mi ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que vamos a mandarle saludos a las siguientes personas Así que vamos a ver quiénes son los o las afortunadas que se van a ganar un saludo Le quiero mandar un gran saludo a Christopher Martínez También le quiero mandar un gran saludo a MagicPro63 Un saludo a Víctor Gutiérrez Un saludo a TheDiamondUniverse Un saludo a Blogueras en Acción Y un saludo a Yael Victoria Segovia Altamirano Y todas las personas que están apareciendo aquí a continuación también les mando un gran saludo y un gran abrazo Porque le están dando me gusta a las fotitos, sus corazoncitos Y también por favor no olviden seguirme aquí en mis redes sociales, en mi Instagram, les voy a dejar aquí el nombre que es Hunter May Así que te invito a que te suscribas picando el botón que dice suscribirte y pica la campana de al lado para activar las notificaciones y así no te pierdas ninguno de nuestros videos Para empezar vamos a hacer un slime de jabón Lo primero que necesitamos en un recipiente va a ser obviamente jabón Y puede ser jabón para manos o cualquier otro jabón líquido que tengas Yo voy a ocupar este jabón que es facial Porque yo no tengo jabón para manos Entonces voy a ocupar lo que tenga a la mano Asimismo vamos a tomar papel y lo vamos a romper en pequeños trozos Después revolvemos esto Y si crees necesario agregar más papel hazlo La mezcla no debe de quedar muy líquida debe de quedar un poco espesa Si quieres puedes agregar colorante Yo voy a agregar rojo porque es el único que tengo Y revuelve otra vez Ahora esta mezcla habría que llevar al refrigerador durante media hora Sin embargo yo ya lo hice durante media hora y de hecho se siente fría Y te puede manchar las manos Como todo slime al principio no se va a poder armar Pero es necesario mezclarlo para que pueda tener elasticidad Conforme vayas amasando te darás cuenta que tu slime se va a empezar a hacer un poco más elástico Sin embargo no tiene esa consistencia de slime que nosotros queremos Es un poco cercana a la convencional me explico Y ten mucho cuidado porque a pesar de que el jabón huele delicioso Pues te deja pegajosas las manos Y bueno pues que mejor que lavárselas Pero es un slime muy divertido Y yo lo siento muy pachoncito es como antiestrés Pero yo creo que la mezcla y la elasticidad y la viscosidad depende del jabón que ocupes Por ejemplo yo ocupé este que es naturista y es muy muy viscoso Y ahora ya que hemos terminado esta técnica Vamos a utilizar la segunda que es un slime de gel Yo voy a utilizar gel para el dolor muscular Si exactamente ese cuando tienes torceduras y te lo tienen que poner Vamos a agregar una cantidad Debo decir que yo intenté esta mezcla o esta técnica con gel para cabello Pero no me funcionó Al menos con esta a mí me funcionó Igual que la receta anterior vamos a agregar papel y vamos a revolver Pero que la mezcla no quede muy líquida debe quedar espesa Agrega colorante si así lo deseas y revuelve muy bien Esta mezcla vamos a revolverlo un poco más Y debe de quedar muy seca de lo normal También vamos a agregarle una pizca de bicarbonato Luego vamos a dejar esto reposar en el refrigerador durante 30 minutos En si la mezcla se debe hacer un poco más fría y dura de lo normal Pero no debe de congelarse Es en el refrigerador Recuérdalo Luego vamos a vernos que nuestra mezcla Al menos conmigo se hizo de un tono más claro Y si se puede hacer un poquito elástica Muy poco Muy poco debo aceptarlo Muy poco Pero yo creo que si la amasas Así bastante tiempo Tal vez si puede ser elástica Al menos conmigo no ha tenido esa elasticidad Como las recetas anteriores Pero por lo menos promete Yo creo que también debería de agregarle algo No sé Algo como para que sea más elástico Pero por lo menos promete un poco Y ahora para nuestra última receta Que es el clásico slime de pegamento Vamos a utilizar el pegamento que queramos Puede ser pegamento blanco Pegamento transparente Inclusive pegamento en barra pero derretido Lo puedes derretir en el horno muy fácilmente En mi caso el favorito es el transparente Y voy a agregar una cantidad Luego vamos a empezar a agregar el papel higiénico en trozos Pero en trozos pequeños Por favor Y vamos a revolver igual que las mezclas anteriores Agrega colorante azul Bueno No azul necesariamente El que tengas o el que quieras Está bien Es que yo tengo azul Y es el único bonito Y que me encanta Igual Si puedes agregar glitter O cualquier otra cosa Puedes hacerlo en este momento Ahora vamos a agregar una pizca de bicarbonato Y vamos a terminar de revolver todo esto Ahora nuestra mezcla la vamos a extender en todo nuestro recipiente Y para poder sintetizarla hay dos formas Podemos utilizar ya sea Detergente o ese jabón para la ropa Y también podemos utilizar la técnica de refrigeración Yo en este caso voy a dejarlo refrigerar por 30 minutos En este caso Si no me sale Les voy a decir Que pueden utilizar suavizante para telas Conmigo fue un poco inevitable De hecho Si tuve que necesitar el suavizante para telas Porque esta técnica ya la había visto en otros canales Y al menos a mi no me funcionó bastante Pero si es necesario que utilices el suavizante para telas Te puedo asegurar que con ese elemento Tu slime va a quedar perfecto Inclusive te puedes dar cuenta que queda muy chido Y se estira bastante bien Al menos conmigo huele delicioso Huele delicioso por el jaboncito No sé Se siente súper padre A Marte mismo no las siento tan jabonosas Porque mi papel las absorbe Y ahora ya puedes disfrutar de este magnífico slime Ahora ¿Cuál fue tu slime favorito? Si fue el slime de pegamento Si fue el slime de gel O fue el slime de jabón Déjame acá abajo tu comentario Tu opinión Y bueno espero que te animas a hacer alguna de estas recetas Espero que el video te haya gustado No olvides suscribirte Y picar en la campana de al lado Para activar las notificaciones Darle me gusta al video Compártelo con todos tus amigos Síguenos en las redes sociales En mi Instagram Y tu y yo nos vemos aquí En el próximo video Nos vemos Adiós Chau